Música Pobre niña rica, ya no llores mas, tu tienes dolor, todo en el mundo, porque te dejo, tu hermoso papá Pobre niña rica, ya no llores mas, tu tienes dolor, todo en el mundo, porque te dejo, tu hermoso papá Música Despierta niña rica, despierta tus ojos, deja ver a tu mamá, ella no es tu madre, me esta engañando, solo por tu dinero Música Despierta niña rica, despierta tus ojos, deja ver a tu mamá, ella no es tu madre, me esta engañando, solo por tu dinero Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!